Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y continuamos el día de hoy con nuestro proyecto dibujando a Ironman en Inkscape. Vamos a continuar el día de hoy, vamos a terminar el torso, vamos a empezar con los brazos y si nos queda tiempo, lo cual dudo mucho, eso sí, vamos a empezar con las piernas. Finalicemos, si les parece, pues con esta parte del torso, vamos a traer acá nuestra herramienta de curvas de Bessier y vamos a dibujar. Si hablamos de esta parte inmediatamente inferior a los pectorales, pues tendríamos que empezar a dibujar más o menos por acá, curvamos un poquitito nada más, lo dejamos acá, ahora bajamos otro poco, subimos más o menos por acá. Si se dan cuenta, esta sube un poquitito acá y va recto hacia arriba. Ahí tenemos esa parte. Hay una línea más acá, así que pues simplemente la curvamos un poquito y finalizamos con esta de acá. Está bastante cercana a esta parte baja. Ahora, para pasar una sola línea, vamos a traerla acá. Vamos a traerla un poco hacia arriba, la curvamos y la traemos hasta acá. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Por supuesto faltaría esta línea de acá. Y vean que bien pude haber hecho algo similar a lo que hice con esta, pero pues no me percaté. Así que simplemente incluimos una línea más. De nuevo y para variar, se me olvidó traer desde un inicio pues mi herramienta de monitor de teclado y ratón. Podemos corregir, si se dan cuenta, esta curva está demasiado hacia abajo, así que simplemente la traemos un poco hacia arriba. Nos alejamos con control y la rueda central del mouse. Y ahora continuamos con esta parte de abajo. Entonces, sencillo. Y como diría Garfield, esto es papaya. Venimos acá. Si se dan cuenta, esto sube un poco. Se corta más o menos por acá. Ahora llega hasta la línea esta de división que tenemos acá. Baja más o menos así. Y luego pues llega hasta el otro lado. La siguiente línea es prácticamente la misma cosa, así que podemos simplemente hacer control D para duplicar y bajar. Por supuesto, hay que ajustar los tamaños respectivos, que bien podría hacerse de una sola vez acá. Para ajustar tamaños a ambos lados, pues para comenzar nos posicionamos sobre la flecha, ya sea del lado, de los lados o arriba o abajo, y presionamos la tecla Shift. Así pues las modificaciones se hacen a un lado y al otro. Por supuesto, si se dan cuenta, lo cual es bastante obvio, nos falta trabajar con esta parte de atrás del cuello y me doy cuenta que aquí hay una línea que sobresale un poco, así que simplemente la mando para atrás. Y este Ironman, si se dan cuenta, pues tiene una especie de parte de armadura metálica de color plateado, si nos vamos a hacerlo como que, si nos vamos a poner de observadores, que sale más o menos de acá y llega hasta la parte de arriba del cuello. Entonces todo esto está acá, digamos ahí. Después lo corregimos, por supuesto. Esto llega antes, así que vamos a hacerlo más pequeño una vez termine su trazado. Entonces doy un poco de curvatura y finalizo acá. De sí, ya lo vamos a hacer un poco más pequeño, simplemente con la rueda del ratón. Vamos a seleccionar esto y vamos a darle un poco de... de otra dirección, digamos. Ahora corregimos un poco los nodos, los traemos hasta acá, este acá, un poquitito más abajo nada más. Entonces, si se dan cuenta, pues, este de acá, que si se percatan, esto es un nodo curvo. Y como les explicaba yo la vez anterior, en el tutorial anterior de Ironman, los nodos curvos tienen dos tiradores y cualquiera de los dos que modifique, modifica al otro tirador. Así que tengamos eso muy en cuenta, por favor, para cualquier tipo de modificación de sus respectivos vectores. Muy bien. Me vengo diciendo a mí mismo que necesito un nuevo ratón desde hace ya un buen rato. Y me lo seguiré diciendo según parece. Hasta que el pobre ratón no pueda más y me diga, a, 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 o te compras otro, o se acaba tu trabajo, muchacho. Así de fácil. Bueno, ahora lo estamos dibujando, si se dan cuenta, no es, no hay mayor explicación que dar al respecto. Esta parte me quedó muy delgada, así que simplemente la engrosamos modificando los nodos. No es nada del otro mundo, nada complicado, si se dan cuenta. Ahí de repente hay alguien que dice, no me parece que estés haciendo un buen trabajo, no me parece que sea algo que valga la pena o a lo que te puedas dedicar. Pues bueno, dos cosas. De la primera, demasiado tarde, ya me dedico a esto, ya saco dinero de esto. Y en segundo lugar, pues que, esto es un tutorial, no, no, no es, yo no estoy presumiendo de nada. Solamente estoy tratando de colaborar un poquito. Eso es todo. No más, no menos. Ahí. Ahora, los colores, pues, sencillísimo. Si ustedes se recuerdan, yo les decía, si presionamos de una sola vez en cualquiera de los colores de abajo, hablamos de una sola vez del relleno, así que es precisamente lo que voy a hacer en este momento. Vamos a dar clic en este de 30% de gris. Quizá 20%. Sí, definitivamente 20%. Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a dar clic. Y, si se dan cuenta, pues hay una especie de remaches ahí. Nada más sencillo en este mundo que poner esos remachitos. Simplemente hacemos esto. Si se dan cuenta, el trazo está demasiado grueso. Así que control shift F para llamar a nuestro cuadro de relleno y borde. Y lo hacemos mucho, mucho más delgado. Vamos a darle un grosor de 1, a decir verdad. Podríamos hacerlo incluso de 3, para no tener necesidad de rellenarlo. Para convertir a trayecto. Recuerden que acá está la figura geométrica como tal. Para convertirlo a trayecto es control shift C. Y ahí, pues, ya vemos los nodos respectivos. Así que ahí están nuestros remaches. Duplicamos, control D. Y los traemos a donde los necesitemos. Control D. Y esto va más o menos por acá. Y, pues, lo mismo con los remaches del otro lado. Si se dan cuenta, pues, acá están más, con un poco más de, más deformes. Lo cual tiene sentido, porque tienen otra perspectiva, ¿no? Más o menos por ahí. De nuevo, control D. Y a esto lo hacemos más pequeño. Claro está. Con control. Vamos a hacerlo más pequeño y a mantener las proporciones respectivas. Voy a borrar este que acabo de duplicar. Y voy a duplicar este de en medio, porque está más grande. Siendo que es algo más próximo. Este lo vamos a rotar un poquito. Para que quede más o menos a la misma. Del mismo grosor. Vamos a hacerlo. Más o menos ahí. Para que quede más o menos al mismo grosor que este. La parte de atrás es completamente negra. Y no importa, en realidad, qué figura geométrica pongamos en la parte de atrás. Así que vamos a hacer simplemente un cuadro. Bueno, un rectángulo, perdón. Control Shift C para convertirlo en un trazo. O en un trayecto. Le damos negro absoluto. Y lo mandamos hasta la parte de atrás. Así de fácil. ¿Con qué lo mandamos hasta la parte de atrás? Con este botoncito que dice acá. Bajar la selección al fondo. Por supuesto que hay que modificar esta parte de acá. Lo único que hay que hacer es para que mantenga la concordancia. Simplemente mantenerlo a la altura del trazo anterior que habíamos hecho. Lo rojo. Este de aquí. Muy bien. Vamos a hacer la parte del generador. Ups. Tontuelo. Decía vamos a hacer la parte del generador. Y como ya seleccioné el color. Pues Control Shift C para convertirlo en un trayecto. Y si se dan cuenta, pues esto está un poco. Un poquitito nada más. Con forma elíptica. Más que circular. Entonces quizá lo vamos a girar un poco mejor. Más o menos ahí. Y por supuesto esto nos da la indicación de que hay que mejorar. La forma en la que estos nodos circundan al generador. Y la forma en la que están hechas. Al final de cuentas lo primero que se hace es prácticamente el bosquejo. Por supuesto que cuando ya estamos trabajando con una fecha límite, hacer un bosquejo lleva a cuestión de minutos, por decirlo de alguna forma. En realidad no es que haya sido un bosquejo. Sino que ya es. Vamos corrigiendo sobre la marcha. Le llamo bosquejo solamente por darle un nombre. Pero no porque sea un bosquejo realmente. O propiamente dicho. Así que repito. Tampoco es de creer que vamos a empezar a hacerlo bien desde un inicio. A decir verdad. Tampoco es recomendable. Porque nos vamos enfocando en los detalles extremadamente pequeños. Y vamos descuidando otra serie de cosas. Así que al menos para mí es el método que funciona. Bueno no voy a decir que es el único método en el universo. Porque pues que sería una grasa mentira además. Pero a mí el método me funciona. Repito. Si a ustedes pues hay otro método que les funcione. Pues entonces mejor pongan en práctica ese. Definitivamente. Porque pues no es igual. El proceso creativo en definitiva. O más bien que acá ya no es un proceso creativo. Ya es nada más el proceso de detallado. En definitiva es diferente para cada quien. De repente yo veo un pequeño detalle en el que tengo que trabajar. Y mientras no lo trabaje. No puedo continuar con lo demás. Eso es así. Cada quien tiene sus manías propias. Cuando se trata de este tipo de trabajo. Muy bien. Vamos a hacer algo más. Voy a duplicar a este muchacho que tenemos acá con control D. Pero además voy a hacer control shift F. Y me voy a deshacer del relleno. Si. Del repito. Re. Lle. No. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en el dibujo de la izquierda. Esta parte derecha del reactor. Es un poco más gruesa. Porque da la sensación. La sensación de estar. La perspectiva que tiene el dibujo. Pues nos da a entender de que esta parte es la que más se muestra. Su profundidad. Esa era la palabra que estaba buscando. Su profundidad. Así que pues nada. Solamente duplicamos. No era necesario quitarle el relleno. Pero. ¿Qué les acabo yo de decir? De esas manías que de repente uno se va creando. Pues vamos que esa es una. Así de fácil. Si ustedes no la tienen. Felicidades. Créanme. Yo creo que no hay nadie que se dedique a crear lo que sea. Lo que sea. Ya sea dibujo vectorial. Programación. Animación 3D modelado. 3D etc. Etcétera. Etcétera. Que de repente. No tenga sus manías. Así que. Pues vamos que yo no soy la excepción. ¿Sí? Muy bien. Simplemente acabo de hacer esta parte de abajo. Es un pequeño detalle. Nada del otro mundo. Si nos damos cuenta también. Bien. Pues esta parte está. Bastante. Bastante adelantada. Tenemos estas líneas. Gruesas de acá. Que en realidad no son líneas. Podríamos hacerlo. De una manera. Digamos que fácil. Haciendo esto. Luego. Esto. Esto. Y esto. Es decir. Figuras cerradas. Y luego duplicando. Con control D. Y bajándolas. Y posicionándolas. Donde es debido. Vamos a bajarlas un poquito. Control D de nuevo. Y pues. Bajamos. Y ubicamos. Adecuadamente. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Me acerco. Modifico nodos. Simplemente porque los quiero posicionar. Exactamente. Sobre la línea. Porque de hecho así es como están. No doy cuenta además que. Esta línea se ha salido de los linderos. Y pues que la traigo de regreso. Así. ¿Qué más? Vamos a hacer esta parte de acá. Si se dan cuenta pues. Hay cierta. Línea que baja. También. Aca. Y por supuesto en la parte de abajo. Si. Más o menos aquí. Simplemente estoy tratando de hacer. El dibujo lo más apegado. A. Al modelo. Este por supuesto no es el modelo de la película. Creo que está de más decirlo. Pero. Por si ustedes estaban diciendo. Pero no se parece al de la película. No. No se parece al de la película. Y. Que si usted solamente ha visto las películas. Y no ha leído los cómics. Una pequeña recomendación. Lea los cómics. Hay un montón de historia adicional. Muy interesante. Que se está perdiendo. Y créanme. Vale la pena. Desenterrar esas historias. Iniciativa Avenger. Por ejemplo. Es una historia bastante interesante. Tanto como lo es. Civil War. O Guerra Civil. Así que. Si no lo ha leído. Léalo. Empezamos ahora. Con la parte de los brazos. Vamos a hacer. El día de hoy. El brazo derecho. En realidad. Sería el brazo izquierdo. De Iron Man. El que se encuentra. A mi derecha. Solo lo vamos a empezar. Por. Cuestiones de tiempo. Siempre lo digo. De salud mental. También eso es importantísimo. Para dar el mismo color. Por supuesto. Si se recuerda. En el gotero. Seleccionamos. Y listo. Control Shift C. Para convertirlo en un trayecto. Y pues ahora. Empezamos a hacer. La deformación. Enorme. Que tiene. Este muchacho. Me doy cuenta. Que estos. Estos dos nodos. Tienen que estar. Adentro. Así. Y este. Y este también. Me ha salido del guacal. Palabras famosas. Salirse del guacal. Bien. Estiramos este nodo. Hacia arriba. Insertamos otro nodo. Este quiero que sea curvo. Al menos de momento. Después me puedo arrepentir. Pero de momento. Lo dejo como curvo. Insertamos otro nodo. Déjenme. Ahí. Vamos. No quiere. ¿Por qué no quiere? No inserto el nodo. Me pregunto yo por qué. Será que. Necesito quitar esto de aquí. Eso era. Me estaba estorbando el tirador. Lo siento. Bien. Ahora sí. Insertado el nodo. Voy a estirar. Los tiradores. Y los traigo más o menos por acá. Ahora con este acá. Este si lo quiero de esquina. Y voy a modificar esto un poco nada más. Vamos a. Insertar de una sola vez. Estas. Elipses que tiene ahí. Y por supuesto. Control Shift C. Luego Control Shift F. Para hacer el trazo. Delgado. Lo vamos a dejar en uno. Me deshago del cuadrito. Control D. Para duplicar. Y pues que este lo vamos a hacer un poco más. Pequeño. Pero. Acá. Y hacia arriba. Un poquito. Y hacia abajo. De hecho lo hice demasiado pequeño. Vamos a retirarlo un poco más. Más o menos. Por ahí. Y para dar la impresión de. Profundidad. Pues vamos a. Hacer que este trazo. Se separe un poquito más delante. Del. Trazo del. De la elipse más grande. Hacer esto. Hacia abajo. Y hacia abajo. Ahí está. Bien. Digamos que. Este trazo. Estos. Estas elipses. Perdón. Las vamos a traer hacia acá. Y se dan cuenta. De hecho. Es un poco más. Por ahí. Y. Pues. Ahora. Con base a esta figura. Si se dan cuenta. Pues bueno. Está demasiado grande. Simplemente lo traemos. Hacia arriba. Y empezamos. Un. Nodo. Aquí. Otro aquí. Por qué. Por qué. Por qué. Junto con. Este. Nodo. Más o menos. Sí. Y. Es que. Estos. Estos. Así que. Vamos. Control. Para mantener. La. El movimiento. En un solo. Eje. Más o menos. Por ahí. Y. Vamos a hacer. A este. Bastante más grande. Digamos ahí. Más o menos. Por ahí. Ahora bien. Si se dan cuenta. En realidad. Esta parte. De acá. Esta parte. Me puedo deshacer. De un montón. De nodos. Sí. Porque. Pues. Lo único que tengo que hacer. Es bajar este. Bajarlo un poquito más. Y. Este. Lo tengo que topar. Casi. Acá. Lo voy a ingresar todavía. Un nodo más. Solo que esto lo voy a hacer cubo. Por ahí. Es que por supuesto. Hay que hacerlo un poco más hacia adentro. Sobre el mismo eje. Así que presiono. Control y lo mantengo donde está. Vamos a hacer esto. Un poco más curvo. Como. Epa. Empezadores. Más o menos ahí. Y. Pues. Hay que tener en cuenta. De que. Siendo que esto no es un modelo. 3D. Hay que solventar la parte negra. Simplemente. Contra el mien. Si. No es. No es. No es parte de ningún trazo. Así que. Negro. Otro shift C. Hacia atrás. Y. Vamos a insertar un nodo por acá. Que sea curvo. Y lo traigo. De hecho. No tiene que ser de escudo. Viéndolo bien. Traigo hacia acá. Y. Pues lo bajo un poco. Violentamente. Por ahí. Y este de acá. Más o menos. Por aquí. Este nodo de acá. Voy a ingresar un nodo más. ¿Por qué no me lo permite? Voy a bajar este. Ahí está. Y voy a hacerlo de esquina. Y voy a tirar por hacia adentro. O sea. Está un poco más pequeño. Más o menos por ahí. Ahí. Y ahí está. Una parte más. Por supuesto. Tenemos esta parte de acá. Lo podemos hacer con las curvas de bestia. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Simplemente. Hasta acá. Un poco curvo. Ahora hacia arriba. y del mismo color rojo de la armadura. Vamos a enviar una capa hacia abajo con este botón de acá. Para que nos quede más o menos como debería de quedar. Por supuesto que hay que seguir deformando este. Un. Eso. Si es un cubo. Hacerlo. Más o menos hasta acá. Y hacerlo. Curvo hacia abajo. Y. En. El próximo video. Porque me imagino que ya va un poco de tiempo. La verdad es que no. No me. No me fijé. Que tanto tiempo iba. Vamos a continuar. Con la parte amarilla. Vamos a terminar el día de hoy. Espero. Yo nada más. Esta parte. Esta pequeñísima parte roja. Que tenemos acá. Así que vamos a. Dibujarla. Solamente así. Ahorita nos. Menester. Hacerla exacta. Control shift C. Solo que también. La voy a enviar hasta atrás. Y ahora. Trabajo con. Los nodos. Me acerco. Y. Si se dan cuenta. Pues esto. Viene más o menos. A esta altura. De hecho. Esto está adelante. Ahora que lo medito. Traigo hacia adelante. Viene más o menos. A esta altura. Luego. Esto. Baja. Si. Y se dan cuenta. Pues. Vamos a. Darle el tamaño adecuado. De una sola vez. Si se dan cuenta. Pues esta parte. Esta parte de acá. Tiene que casar. Más o menos. Con esta parte de abajo. Así que pues. Lo hacemos más grande. Y lo hacemos hacia adentro. Queda más o menos por ahí. Ahora. Decía yo. Con esta parte. Trabajamos con los nodos. Voy a sacar estos dos nodos. Hacia afuera. Trabajamos. Trabajamos. Hacia adentro. Está fregado. Lo siento. Si. Fue una estupidez de mi parte. Perdón. Y. Vamos a. Hacer esto. Un poco más curvo. Al igual que la parte de abajo. Así. Así de fácil. Vamos a hacer esto. Un poco más hacia abajo. Solo para que cubra la parte de atrás. Y. Pues. Ahora solo queda. Un par de líneas. Ahí. Ahí. Y. Pues bueno. Falta. Trabajar en la. En realidad. En la dirección real. Que lleva esta parte. Que es un poco más hacia abajo. En realidad. Más o menos ahí. Así que. Estos. Nodos. De la parte negra. Pues simplemente los traemos. Acá. Y. Este. Este muchacho. Pues. Estos nodos. Solo quiero que case un poco. Con. La parte negra. Ahí. Así que. Pues que de momento. Nos vamos a quedar ahí. Solo quiero terminar algo acá. Si se dan cuenta. Hay una pequeña parte roja. En la parte de arriba. Es precisamente lo que vamos a hacer. En estos momentos. Solo que. Voy a hacer esto. Un poco más arriba. Igual que. Esta parte de acá. Y esta parte de acá. Vamos a hacer un poco más. Vamos a hacer un poco más. Ahí. Muy bien. Y ahora. Esta parte roja. Que es. Solamente una parte de la armadura. Y quiero que case. Exactamente. Con. La. Parte negra. Ahí. Y por supuesto. Pues con el relleno respectivo. Vamos a darle. Un mejor aspecto. Por favor. Voy a. Hacer esto de esquina. Porque así puedo. Modificarlo con un poquito. Más de libertad. Y esto lo vamos a bajar. Simplemente para que case. Voy a borrar este. Nodo. Que en realidad. Se fue por accidente. Y. Vamos a. Hacer esto. Este si lo quiero curvo. Para que perfile mejor. Esta parte. Okidoki. Bien. Podemos decir que. Por. Hoy. Que más. Habría que hacerle. Bueno. Tal vez. Finalizar esta parte de acá. Finalizarla no. Pues. Pero hacer estas líneas. Solo repito. Para ir. Procurando que. Ya se vaya pareciendo. Al modelo que tenemos. Y yo sé. Perfectamente. Que en este momento. No se parece del todo. Pero siendo que vamos parte por parte. Pues. Vamos. Como dicen por ahí. Roma no se construyó en un día. Ni se destruyó en un solo día. Ahora quiero. Modificar esta parte. Y hacerlo un poquito más. Hacia abajo. Porque si se dan cuenta. Porque si se dan cuenta. Hay. Otra parte. Que le da. La. La ilusión de profundidad. Que es precisamente. Lo que vamos a hacer. En estos momentos. Vamos a modificar. Vamos a modificar estos nodos. Nada más. Creo que me vengo despidiendo. Desde hace como dos horas. Y no termino. Pero esto es simplemente para. Dejar un poquito más avanzado. Lo que vamos a hacer. Pues es justo y necesario. No me parece. Esto no importa en realidad. Porque al final de cuentas. Lo puedo. Simplemente le doy el color rojo respectivo. Y. Lo voy enviando. Hace atrás. Hace atrás. Hace atrás. Hasta que quede donde yo quiero. Si se dan cuenta. Pues. Esta parte. No ha quedado. Exactamente. Donde debía haber quedado. Así que simplemente. La posición. En donde debe quedar. Al igual. Pues que. Estas líneas de acá. Bien. Me temo que hoy sí. Finalmente. Por hoy. Vamos a quedarnos aquí. Por cuestiones de tiempo. Nada más. No porque no quiera seguir. Créanme. Pero bueno. Espero que les vaya sirviendo. Espero que. Vayan también. Haciéndolo. Mejorándolo. Sin duda alguna. Porque de eso se trata. Y pues que. Si usted lo puede hacer mucho mejor. No lo dude. Lo único que se le voy a suplicar. Es que. Compártalo. Compártalo. En donde. Quiera que usted tenga sus trabajos. Compártalos. De eso se trata. Esta cuestión. La. Comunidad libre. Queda muy adelante. Así que. Voy a enviar un par de capas. Hacia atrás. Ahí. Ahí es donde tendría que estar. Decía yo. Por favor. Comparta sus trabajos. La. Comunidad de software libre. Se lo va. Se lo vamos a agradecer. Bastante. 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 Porque. Al final de cuentas. La idea de pertenecer a. De hacer estos tutoriales. En términos generales. Es precisamente. Pues contribuir. Aunque sean. Un poquitito. A. La utilización. Y la distribución. De. De este tipo de software. De estas aplicaciones. De tipo libre. Que son tan importantes. Y que. De repente. Están tan desconocidas. Así que. Pues nada. Dicho lo anterior. Yo sé. En esta. En este tutorial. No avanzamos mucho. Al menos. No en cuanto a la forma. Pero. Si en cuanto al fondo. De la armadura. Va tomando un poco más de forma. Créame. Le falta un montón. Pero. Pues. Para verlo paso a paso. Hay que hacerlo precisamente. Con bastante calma. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias. Por. El seguimiento respectivo. Espero. De verdad. Que les esté sirviendo. Si no. Para. Copiarlo. Por lo menos. Para saber. Cómo no hacerlo. Espero que nos podamos. Seguir viendo. La próxima semana. Iniciamos. Una nueva serie. De tutoriales. En Blender. Vamos a. Vamos a modelar. Vamos a. Hacer un UV. Unwrap. Y vamos a texturizar. Una cámara fotográfica. Así que. Pues nada. Que también espero. Que les vaya a ir sirviendo. Gracias por. Suscribirse al blog. Diseño libre. Eso es. Aguatemala2. Blogspot.com También por. Suscribirse al canal de YouTube. Aguatemala Chávez. Por. Seguirme a través de Twitter. La cuenta es. Aguatemala. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. Aguatemala. 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 Aguatemala.